hola qué tal mi nombre es nicolás villamil y bienvenidos el día de hoy vamos a hablar del concepto del plan estratégico de seguridad vial es un documento de planificación que oficialmente consignado en un documento contiene mecanismos acciones estrategias y medidas que deben adoptar las diferentes entidades organizaciones o empresas del sector público o privado existentes en colombia encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo inherente al ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes de las compañías empresas organizaciones y disminuir los efectos que puedan generar los accidentes de tránsito este concepto jurídico lo encontramos en el decreto 28 51 del año 2013 por otra parte el plan estratégico de seguridad vial definido bajo el acrónimo pesa p e s v plan estratégico de seguridad vial es una carta de navegación que nos va a llevar de un estado de accidentalidad a un estado deseado de un estado de cultura vial a un estado deseado verdad este busca salvar tu vida y la mía en la vía no solamente en los horarios laborales sino también en tus actividades cotidianas recuerda que el plan estratégico de seguridad vial como su nombre lo indica busca o persigue establecer o alcanzar unos objetivos estos objetivos deben ser alcanzables realizables y cumplibles ejecutables en el tiempo asimismo estos objetivos tienen unos objetivos específicos que definen nuestro plan estratégico de seguridad vial que si los cumplimos nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo general que es salvar tu vida y la mía en las vías adicionalmente contamos con un equipo de seguridad vial llamado comité de plan estratégico de seguridad vial o comité de seguridad vial el cual está conformado por diferentes funcionarios que tienen relevancia en la organización y sus cargos son pertinentes a cada una de las líneas de acción del pes las líneas de acción del pes son los famosos los pilares a saber primero fortalecimiento de la gestión institucional segundo comportamiento humano tercero vehículos seguros cuarto infraestructura segura y quinto atención a víctimas cada uno de estos cinco pilares desarrollan los programas y las estrategias que el comité de seguridad vial ha definido para alcanzar ese objetivo de reducir los índices de accidentalidad es así como tú conductor o funcionario colaborador de la empresa entidad de organización haces parte del plan estratégico de seguridad vial en el pasado pensábamos que los temas de seguridad vial o señalización normatividad vial era cuestión de solo conductores pero hoy estamos absolutamente seguros de que no son solo para conductores son para ti y para mí, para tu empresa y para mi empresa, para tu entidad y la mía, para tu casa y la mía porque tu familia también hace parte del riesgo la población que más fallece en accidentes de tránsito después de los motociclistas son los peatones es así como todos unidos como actores viales hacemos parte de esa estadística que lamentablemente para el año 2019 dejó más de 6.700 personas fallecidas en el país tú y yo hacemos parte del cambio, es así que te invitamos a salvar vidas pensar, sentir y actuar compromiso a la alta dirección ¿y qué es el compromiso a la alta dirección? es aquel documento formal mediante el cual la gobernación de Tolima se compromete con la seguridad vial a brindar por supuesto los espacios, mecanismos, recursos físicos, económicos, humanos para poder dar cumplimiento a esta obligación emanada por el gobierno nacional a través de la ley 1503 del año 2011 ¿sí? ¿cómo? sí apúntala, 1503 del año 2011 correcto, mediante la cual el gobierno nacional busca cambiar los hábitos y comportamientos de los actores viales en las vías los actores viales somos conductores, peatones y pasajeros por supuesto entramos tú, yo, tu familia y la mía y de esta manera disminuir las altas tasas de accidentalidad que dejan al mundo y a nuestro país es por esto que también es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia mundial vamos a estudiar el compromiso de la alta dirección vamos al escritorio ahora vamos a leer el compromiso de la alta dirección para con la seguridad vial ¿está listo? compromiso de la gobernación del Tolima con la seguridad vial en Ibagué se redacta y emite el compromiso de la alta dirección para la elaboración implementación y ejecución del plan estratégico de seguridad vial las directivas de la gobernación del Tolima comprometidas con la seguridad vial en las vías conscientes de la grave problemática de la accidentalidad vial y en pro de garantizar el bienestar de todos los funcionarios contratistas y público en general sumado a la convicción de prestar un servicio de calidad confiabilidad y seguridad enmarca sus esfuerzos en el cumplimiento de la ley 1503 de 2011 gestionando el diseño y elaboración del PES definiendo los riesgos viales de la entidad asignando responsables a su gestión planteando las metas claras y medibles a través de indicadores bajo el espíritu de la mejora continua es así como la alta dirección de la gobernación del Tolima se compromete a participar activamente en las diferentes fases de la gestión de la seguridad vial direccionando los esfuerzos necesarios para su cumplimiento y orientando los recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos necesarios para llevar a cabalidad esta noble tarea con la única misión de salvar vidas en las vías Sandra Patricia Acevedo Leiva Secretaria Administrativa Increíble, ¿verdad? Una vez estudiado el compromiso de la alta dirección de la gobernación del Tolima para con la seguridad vial nos damos cuenta que estamos realmente comprometidos y este compromiso, por supuesto, te aplica a ti y te aplica a mí Hola, ¿qué tal? Les habla Andrea Triana Hoy vengo a socializar la política de alcohol y droga La gobernación del Tolima ha establecido y ha definido unos protocolos teniendo en cuenta que el consumo de sustancias es un factor de riesgo que impacta directamente la conducción segura de los vehículos siendo así que afecta su desempeño laboral realizando controles aleatorios a todas aquellas personas que conduzcan un vehículo propio o un vehículo de la entidad Cuida tu vida y cuida la mía Hola, ¿qué tal? Habla Andrea Triana Hoy vengo a socializar la política de regulación de control de horas de conducción y descanso La gobernación del Tolima dando cumplimiento a la seguridad vial En el tema de minimizar los riesgos asociados a la accidentalidad vial se estableció cuatro horas continuas de conducción dentro de las cuales cada dos horas tomaremos pausas de cinco minutos Recuerda que el remedio para el sueño es dormir Tenemos claro la reglamentación sobre el límite de velocidad Sabemos que este es uno de los grandes causantes de accidentes en Colombia Sabemos que el exceso de velocidad es uno de los problemas más grandes de muertes Y pues obviamente nosotros desde la gobernación Tolito de Lima Queremos evitar de que eso siga pasando Por eso nos acogemos a la ley estipulada en el código de tránsito A ley 769 de 2002, artículos 106 y 107 En los cuales está aclarado este punto Y nos dice que en zonas escolares y residenciales El límite máximo es de 30 kilómetros por hora En zonas urbanas de 80 kilómetros Y según la ley en zonas rurales está en 120 kilómetros por hora Nosotros en la gobernación, acatando la ley Se va a establecer como política nuestra Que este límite de velocidad en zonas rurales Esté en 100 kilómetros por hora Para evitar cualquier inconveniente Que de pronto nos vayan a presentar problemas mecánicos O externos al conductor Y esto evitar y disminuir cualquier tipo de accidente Muy buenos días, continuamos con la cuarta política Que consiste en el uso del cinturón de seguridad En la gobernación del Tolima Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad De los ocupantes del vehículo Siendo el conductor el líder O ejemplo para que todos los pasajeros Hagan uso del mismo Así evitaremos lesión o muerte En caso de accidente de tránsito O acarrear con sanciones Estipuladas por la entidad Y el Código Nacional de Tránsito Recuerde esto No es cuestión del vehículo en que están montados Sino en lo que puedes evitar Usando el cinturón Un claro ejemplo Martíñería Fue el único que falleció en el accidente Vehículo último modelo Última tecnología Pero salió expulsado por la ventana Por no tener su cinturón puesto Sufrió múltiples lesiones en el cráneo Lo cual pudo haber evitado su deceso Por ti, por mí y por lo nuestro Debemos de utilizar el cinturón de seguridad Por todas las rutas de nuestro departamento del Colima Recuerden siempre invitar y exigir A los acompañantes de nuestro vehículo A que utilicen el cinturón de seguridad Nos puede salvar la vida También quiero contarles que el plan de seguridad vial Cuenta con una quinta política La cual consiste en la implementación del uso De los elementos de protección personal Para ustedes, los conductores de la Gobernación del Colima En caso de que tengamos una falla mecánica O un accidente de tránsito Debemos de tener siempre a la mano Chalecos reflectivos o cintas reflectivas Guantes fluorescentes con superficie de goma Para la conducción diurna Es obligatorio el uso de gafas para sol tipo monolente Recuerda, en tus manos está evitar ocasionar un accidente En no acatar con esta política Es causa aplicación de las sanciones Como política de la Gobernación del Colima Tenemos claro que debemos respetar las normas de tránsito Es por esto que en el tema del uso de dispositivos electrónicos Por parte de los conductores En el momento en que van en marcha Queda totalmente prohibido Esto obviamente está simulado en el Código de Tránsito En el artículo 131, literal C Ley 7.69.2002 En el cual queda muy claro La prohibición sobre el uso de dispositivos móviles Al momento de la conducción Ya sabemos que esto es uno de los mayores casos De accidentalidad en nuestro país Es por esto que nosotros Desde la Gobernación del Colima Promovemos y capacitamos a nuestros conductores Para evitar el uso de este tipo de dispositivos Cuando van conduciendo Obviamente, si ellos por obvias razones Y en algún momento tienen que contestarlo Por algunas de sus funciones Pueden detenerse, parquear el vehículo Usar las luces de parqueo Con todas las reglas del caso Y pueden contestar la llamada Pero queda prohibido Que mientras vayan manejando Usen el celular Para atender cualquier tipo de llamada Entiendas que el mundo Necesita héroes como tú Y como yo Chao, chao ¡Suscríbete!